Segundo Saque semanal por lo mejor del tenis mundial. ¿Se prepara un repechaje desde lo mental? Yo creo que no se prepara diferente, hay que prepararlo de la misma manera y nosotros estamos preparando de la misma manera que hemos preparado todas las series anteriores en las que hemos estado en estos tres años. Con los saques fuertes que hay hoy en día, con lo rápido que se está jugando al tenis, tener un revés a dos manos creo que es mejor. ¿Cómo te llevas con las fotos? Me dejo guiar. 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 Llegó el momento para la Argentina de defender la categoría del Grupo Mundial A contra Israel. Luego del cambio de sede, el equipo capitaneado por Martín Haite y Mariano Zabaleta se dispone a viajar a Sunrise. Nos metemos de lleno en la conferencia de prensa donde no solo se habló de los jugadores citados, sino también del último partido de Martín Haite y Mariano Zabaleta al cargo del equipo. Bueno, ahí está el equipo argentino, está sentándose. Aprovecho para conocer los cinco jugadores que van a viajar con nosotros a Sunrise en Miami. Va a ser Leo Maia, Carlos Berló, Federico de Bollins, Horacio Ceballos y Juan Monagot. Y esos cinco o diez días antes vamos a tener que dar los cuatro titulares. Como casi siempre en todo nuestro sitio, hemos viajado con 100 jugadores y volvemos a ser lo que va a ser mi último partido como capitán de Copa de García. Agradecerle a todos estos tres años, agradecerle la situación. Ojalá que en este último partido podamos mantener la categoría y después de ahí después de tres años con la Argentina del Grupo Mundial. Hector, Bicho Romani. ¿Cómo estás, Bicho? Muy bien. Bueno, terminamos la conferencia. Bicho, deportivamente no hay ningún problema en jugar una Serie B, todo el mundo se puede ir abajo, no hay problema. Ahora, contame como asociación en cuánto repercute en estar en el Grupo Mundial A con la aspiración de ir ganando zonas o tener que jugar un año como mínimo para volver a recuperar la categoría. Siempre esto lo tenés que mirar en números. Estando en el Grupo Mundial, la situación económica nos cambia y nosotros podemos hacer mayores programas. Pero no obstante, nosotros como asociación de tenis, lo importante como dirigente es tener una muy buena plataforma intentando que esa plataforma sea para ampliar la base tecnológica. Ese es el objetivo que tenemos que tener nosotros. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, contento. La verdad que feliz porque tenemos una serie muy linda. hay mucho nervio, es una serie muy competitiva, pero contento de ir a representar de vuelta a Argentina. Bueno, por una razón o por otra, todos los partidos tienen una carga de tensión tremenda. Juegos a E4, perdéis una primera ronda y ya jugás repechajes. Mil equipos hemos jugado repechajes constantemente y equipazos. O sea, no hay que tener vergüenza de eso. Creo que hay que ver lo positivo que Argentina hacía diez años que no jugaba repechajes. Bueno, tocó jugar ahora. Bueno, ir con todo a fondo para intentar no desentrar. ¿Cómo estás, Martín? Bien, Martín, ¿vos vas a viajar? No, la voy a hablar por tele, va a viajar Sole. Seguramente te va a andar molestando por allá. ¿Cómo viste el cambio de sede? Creo que hemos salido beneficiados de no jugar en Israel, cancha rápida, muy rápida, cubierta, ellos locales. Martín, sos prudente, siempre sos muy respetuoso de los rivales, pero ¿hay un leve favoritismo de equipo argentino? Si vuelves por nombre, sí, porque ellos dependen de uno o dos jugadores. Todos tenemos cinco jugadores muy parejos, pero es la Copa de Martín. Hace mucho tiempo Argentina no está jugando un partido por repechaje y la Davis siempre da sorpresas, así que hay que ser prudentes. ¿Se prepara un repechaje desde lo mental? La Davis se genera esto, porque cuando empezás el año hay que ganar o porque el cuarto de final para semifinal. Yo creo que uno se prepara diferente, hay que prepararlo de la misma manera y nosotros estamos preparando de la misma manera que hemos preparado todas las series anteriores en las que hemos estado en estos tres años. Bueno Martín, muchas gracias y muchos éxitos. Gracias.